Dímelo, solo dime si tú sientes lo que siento yo Dímelo, es el fuego que me quema que mi corazón Dime caso si lo sientes como siento yo Solo dime, dime tú Por la forma en que me miras tú Solo tú no lo puedo evitar Estoy cayendo cada vez más lento Por la forma en que me tocas tú Solo tú no lo puedo evitar No lo puedes negar Sé que me mira cuando me besa que suspira Hace tanto tiempo que yo te tengo en la mira Que te gusta como yo Sabes que no es mentira y que me muero por tus besos Nada de eso es mentira Escucha ahora, es mi corazón el que está hablando en esta hora Y si no te veo mi mundo se desmorona Pienso en ti cada minuto, cada hora Oye chula, si sientes lo mismo que yo Solamente dímelo Dímelo Solo dime si tú sientes lo que siento yo Este fuego que me quema que mi corazón Dime caso si lo sientes como siento yo Solo dime Estoy tan solo, cansado de estar lejos de ti No tengo miedo a decirte lo que hay dentro de mí Es esta pena que crece cada noche más Y ahora que vas a decidir hasta el final Si estás tan sola como yo Deja que la pasión te toque Y lo que escondes en tu fecho Deja que te brote Y que el deseo se apodere de tu cuerpo Mientras te aloque Y la furia de mi cuerpo en tu puerto desemboque Más Quiero seguir hasta el final Contigo compartir mi mundo Y acariciar Más Dime dónde te puedo encontrar Es que no veo un momento de hacer esto realidad Más Este fuego que me quema cada día más Pensando en el momento que te pueda yo besar Dime dónde te puedo encontrar Es que no veo un momento de hacer esto realidad Dímelo Solo dime si tú sientes lo que siento yo Dímelo Este fuego que me quema que mi corazón Dime si lo sientes Dime canso si lo sientes como siento yo Solo dime, dime tú Es ese Jesse Suárez Junto a uno de los artistas más conocidos de este género Nuevamente Marcando tendencias dentro del reggaetón Dímelo Solo dime si me quieres tú Dímelo Solo dime lo que quieres tú Solo dime lo que quieres tú Lo vete si tú Lo vete si tú Águia Lo vete Coregar Gracias por ver el video